...de Deportivo Riestra, la terna arbitral que tiene a estos italianos vestidos de azul, absolutamente todo de azul. Se viene Soto, va a levantar de cachetada hacia arriba para Herrera, entra, tiene que salir una tramella, se chocó con Francés, le queda el número 9, le queda Herrera, el arco desguarnecido, desnudo, penal. Sí, penal contra el 9, ¿no? Penal contra Mofoni, penal para Deportivo Riestra de Francés, cuando tenía el arco desnudo para definir Herrera. Se mueve, mira la pelota, le va a pegar a Herrera uno de los goleadores del torneo, ojalá la tira afuera. Herrera, gol, al medio fuerte, gol de Riestra, gol de Riestra de penal, en el minuto 12, 46 segundos, casi 13, el Tano pierde 1 a 0, Mariano. Pierde 1 a 0 por ese error propio, ¿sí? Torezani sale del banco, mano en el mentón, como pensando, como analizando lo que pasó, y lo que pasó ya te lo contamos, salió rápido, apurado y mal, Beltramela, se chocó con Francés, la pelota que... La izquierda lo va a ver parado Diviasi, pegale, Elíasi, te gusta, le pegó Diviasi, ¡palo! El rebote Molina en el punto del penal. Espera Molina, espera Rojano, espera Diviasi en la media luna, lo va a tomar, Sequeira está cerquita, Sequeira lo toma Bordó, mira el centro para Molina, en la puerta del área, sector derecho, la pivotea, va a mandar el centro para atrás, se pasó Diviasi... ¡Gol! 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 ¡Del Tano, del Tano, del Tano, de Elíasi, Diviasi! ¡Delíasi, Diviasi! Por el segundo poste, buen lateral, buen lateral, que fue para el payaso Molina, que la aguantó, que la luchó, y que contra la raya de fondo giró, mandó un centro abombeado para el segundo poste y apareció solo Diviasi. Ahora la aplicación en el teléfono, ¿no, Mariano? Exactamente, la aplicación gratuita de Fútbol Azurro TV, va Rojano habilitarlo. Y va Rojano, espera Molina por la izquierda, se viene Rojano con la diestra, mandó el centro, segundo poste para Molina. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Tano, gol de Molina, gol de Molina, gol de Molina! ¡Enorme Rojano para luchar la pelota por la izquierda! Mandó al centro el segundo poste, se durmió toda, toda la defensa de Riestra. Y Molina dice, Molina dice que en 44 el Tano lo da vuelta, Italiano 2, Riestra 1, y anda a buscar en el archivo hace cuánto que Italiano lo da vuelta un partido, Italiano 2, Riestra 1. Sonríe el payaso después de este gol. El terreno la domina el número 17. Va a venir el número 10, quería tocar de primera, Bravo para Herrera, ingresa Herrera. Salía Beltrán Mela y se va a venir Montero. Toca por bajo, se viene la carga, Riestra, sector izquierdo, manda a centro, Soto, se quedaron todos. La va a quedar al número 15. Le quedó Molina, ¡en la línea! ¡En la línea! Pedían gol, sí, gol. Lo cobró, lo cobró en línea. Gol de Riestra, gol de Riestra, gol de Riestra en la línea. Aparecía Molina para acercarla. La verdad que estamos en diagonales, imposible saber si entró o no la pelota. No llegué a ver quién convirtió el gol. ¿Silvani, el 4? No, el 15, ¿no? Para mí fue el 15. No, el 4 de cabeza, sí. Bueno, Iván. Se rebota, el 4 de cabeza le da en el segundo palo. La pelota es una parábola rara.